Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. Estoy feliz de estar aquí porque el día de hoy traemos muchas sorpresas para compartirles. Para comenzar, pues tenemos mimosas. ¡Qué tan de bonitas! Estoy feliz porque literalmente llevo desde el primero de enero que las veo en el Instagram de todas las florerías en Europa y luego empecé a verlo en el Instagram de todas las florerías en Estados Unidos y aquí donde yo vivo no habían llegado y tuve la sorpresa el sábado que llegaron al centro de distribución aquí en Tijuana. Entonces estoy bien feliz porque ya les había prometido que en cuanto tuviéramos vamos a hacer una corona para colgar en la puerta. La mimosa es la flor protagonista del día de hoy y yo no sé si sabían, pero hay más de 1300 variedades distintas de mimosas, de acacia, en realidad se llama acacia y esta, la que le llamamos mimosa, es una pelotita, son así como unas pelucitas, ay bien lindas, me encantan, me encantan y se dan en todas partes del mundo. Fue bien interesante porque cuando estuve investigando, por ahí había quienes dicen que son originarias de Australia y hay otro tanto de sitios en internet que dicen que son originarias de África. En fin, lo importante es que ahora las encontramos en muchas partes del mundo donde hace mucho mucho frío no se dan porque no sobreviven los climas muy fríos, pero aquí donde yo vivo, ay es súper emocionante, dentro de un par de semanas toda la ciudad se pinta de amarillo y se ve hermoso. Lo mismo está sucediendo ahorita en el sur de Francia y bueno, si vives en una ciudad donde los árboles están amarillos, compártenme una foto. Hoy vamos a hacer una corona, miren, esta corona ya lleva conmigo desde octubre. La decoramos de otoño, después la decoramos de navidad y ahora la voy a decorar con acacia. Es para darle una pre-bienvenida a la primavera, que eso es algo con lo que se asocia en la mayoría de los países a la acacia. Es como un aviso de que la primavera ahí viene en camino. Entonces está divina. Yo hice el aro de mi corona en octubre y pues bueno, la usé en octubre de otoño, después en diciembre de navidad, ahora la usé con acacia y yo creo que la voy a seguir usando todo el año porque me está gustando esta tradición de tener coronas vivientes en mi casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en piezas más pequeñas. Mi corona tiene el mismo musgo con el que la hice en noviembre y en realidad algunas piezas las voy a encajar y otras piezas las voy a amarrar. El musgo lo tengo porque me ayuda, número uno, a dar soporte y a mantener la humedad en el tronco. Primero le voy a dar una hilera que voy a estar encajándolas ya que tenga todas mis florecitas, mis varitas cortadas. La voy a encajar, es como si fuera de alguna manera espuma, pero no es espuma y le voy a ir dando la vuelta. Lo único que me interesa es que el tallo mantenga humedad, eso es lo que, eso es lo que el musgo me va dando, humedad. Y les quiero seguir platicando de la mimosa. Fíjense que en muchos países, me enteré, principalmente en Europa, es una flor que se asocia con el Día de la Mujer. Muchas personas la regalan el Día de la Mujer que ya va a ser el 8 de marzo. Esta corona está hecha, es malla de gallinero, alambre de gallinero relleno de musgo. Le voy a dar una capa todo alrededor. Si se fijan, voy encajando hacia atrás, no hacia enfrente. ¿Por qué? Porque quiero que lo suelto, me quede encima de lo que ya puse. Yo aquí tengo y le pongo, pues hacia atrás, hacia atrás de las flores. Este bonche está súper tupido, las flores están hermosamente, pues amarillas y peluditas. Entonces este lo voy a dejar para el final. Con este quiero detallar, entonces voy a seguir con esto. Ok, como pueden ver, ya le di la primera, la primera tanda. Ya, ya tenemos la primera tanda de mimosas y ahorita lo que voy a hacer es que la voy a amarrar y le voy a amarrar un poco para que quede compactita y la voy a volver a despeinar con una segunda tanda. Les platico un poquito con que la amarré. Este alambre afelpado que vende Oasis es buenísimo. Nos ayuda a fijar las cosas. Como es café, se esconde un poquito y me permitió apachurrar, apretar, apretar mi mimosa. Y ahora, como les dije, ya que siento que está fija, que no se me van a caer, entonces le voy a seguir despelucando, le voy a seguir poniendo alrededor. Que si cuánto tiempo va a durar, pues probablemente, seguramente me va a durar en muy buenas condiciones, una semana, semana y media y luego se va a empezar a secar. Pero se seca lindo, se seca lindo. Entonces probablemente la voy a tener dos, tres semanas recordándome que la primavera viene en camino. Primero las puse todas para un lado, pero ahora ya las estoy poniendo para todo, para un lado para darle la forma circular, para poder amarrarlas y compactarlas, pero ahora ya la estoy despeinando, quiero que tenga por todos lados, ya me trato de parar de puntita, seguir viendo en dónde le hace falta, en dónde le pongo más. Y me gusta que haya unas encajadas para un lado y unas encajadas para el otro lado, para que mantenga su forma circular, donde no se ve ni un principio ni un fin. Que eso es lo lindo de las coronas, ¿no? Que significan la vida eterna, el círculo infinito, el no hay un principio ni un fin. Entonces, yo la voy a poner, yo no las pongo en la puerta de mi casa porque a la puerta de mi casa le da el sol todo el día. Entonces, yo las coloco como un cuadro viviente adentro de mi casa. Quito un cuadro y cuelgo mis coronas y me hacen muy felices. Pero, pues por lo general es una linda bienvenida a llegar a tu casa y que te reciba una corona en la puerta. Es una corona de musgo y yo, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a humedecer cada tres días con un atomizador para que el musgo se mantenga húmedo, lo más húmedo posible. Si vives en Estados Unidos, en Home Depot venden unas coronas ya hechas, compostables, reusables del musgo. Si no, pues así la tienes que hacer tú. Recuerden, yo soy Ana Galena. Yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para que juntos alegremos el mundo una flor a la vez. Gracias.